Por favor, coloquen presente también. Vamos colocando presente. Por favor, ¿quiénes están en formación presente? Arranco grabación. 3, 2, 1. Buenas tardes, compañeros. Siguiente con la sequencia de tutoriales para Android. La idea en este momento es ya que nuestra actividad que tenemos al momento, ya ha finalizado la actividad 1, pero la actividad 1 debe pegarse a la siguiente actividad. O el usuario lo va a ver como la siguiente interfaz gráfica. Para eso, pues compañeros, como estamos trabajando todo desde nuestro código base, el código base, si se acuerdan, estaba en su portal web. Está todo el código base. Les coloqué el código base en el siguiente link. Este link que tengo por aquí, de este Google Docs, está todo el código base de la actividad 1. Todo el código base. Si quieren, mírenlo, detállenlo. Pero, ¿dónde está? A ver, entonces, podemos ir al portal web. Entren al portal web, por favor. Y en el portal web de... En el portal web de Android. Entonces, podemos ir por aquí a Android. Y entre el portal web de Android, ya hemos pasado al punto que era de herramientas. Ya se acabó. Estamos entrando al punto y finalizando punto 2, interfaz 1, punto 2. Cuando ingresan ahí, lo primero que les va a aparecer es el código, todo el código desde Google Docs. Todo el código desde Google Docs. Vale, ahí está todo el código. Les recomiendo no cojan control C y control B pegándolos a sus entornos. Es más bien digital, ¿no? Es la forma en que aprenden o aprenden. Se los aseguro. Les va a ser más demorado, va a ser más difícil, pero así es que aprenden. Seguro, seguro. Entonces, ahí está su actividad. Ahí está todo lo que es la actividad. Ahora, pues la idea ya es que esta actividad finalice. La idea es que finalice nuestra actividad, pero que tengamos un botoncito que nos pueda jalar a la siguiente actividad. Entonces, ¿cómo hice eso? De todo el código que tenemos anteriormente, que está, como les decía, en nuestro portal web acá, el Google Docs. Entonces, por ahí habíamos dicho que en el lado de la vista habíamos colocado un linea layud, un linea layud horizontal, este señor horizontal, y dentro del linea layud horizontal había colocado un linea layud vertical. Entonces, dentro del horizontal había colocado un linea layud vertical. Acuérdense, dentro de este horizontal que tenemos por acá, el único horizontal 11, dentro de ese había colocado un linea layud vertical. Entonces la idea es que en el vertical que tenemos en el código, ¿cierto? Por acá teníamos un vertical, este que estoy señalando acá, este vertical, el primer vertical, iba a un botón, todo esto lo copiemos y en el siguiente línea de la dios vertical, en el 12, dentro del línea de la dios vertical 12, no, dentro del 12 no, que el 12 es el que separa el 13, dentro del 13. Dentro del 13 vamos a meter el siguiente botoncito y este botón no es más que un control C, que el botón que teníamos anteriormente, era un control C y control V de este, cambiándole la imagen. Entonces es una imagen PNG, en transparencias para que les pueda servir. Entonces cojan en todo este botón y lo van a pegar, no en el línea de la dios vertical 12, que es el que separa el 11 del 13, sino en el 13. En el 13 lo van colocando y ya tenemos dispuesto nuestro línea de la dios vertical 13, ya está dispuesto nuestro línea de la dios vertical 13, ¿vale? Entonces, para que sea esto concluente del código con lo que les estoy copiando aquí, entonces en el, todo lo que está en su Google Docs, todo lo que está en el Google Docs por aquí, donde teníamos línea de la dios horizontal 11, línea de la dios horizontal 11, botón 11, ¿cierto? Estaba su botón 11, estaba su botón 11, o sea que, esta es línea de la dios horizontal 11, línea de la dios horizontal 11, o sea, vamos acá, botón 11, botón 11, línea de la dios horizontal 11, ¿está el línea de la dios vertical o no? Línea de la dios horizontal, no, no está el vertical, text view, text view, bien, entonces voy a quitar esto, desde línea de la dios horizontal, voy a quitar todo esto, voy a quitar todo esto desde aquí, y voy a meter los nuevos línea de la dios que vienen de este, después de este text view, entonces, vámonos con el código, y después de este línea de la dios, línea de la dios, de este text view, por acá, voy a copiar todo esto, y lo vamos a aplicar y colocarlo ahí en el código base, entonces, hasta dónde, hasta acá, hasta acá, control C, y lo voy a pegar acá, entonces lo voy a pegar acá, entonces, edit text, text view, voy a apagar por aquí abajito, entonces desde aquí, pero ahí, ya está copiado el código, entonces viene, a ver, text view, text view, línea de la dios, línea de la dios, línea de la dios horizontal, línea de la dios vertical, el botón dentro del línea de la dios vertical, línea de la dios, este línea de la dios, quién es, este línea de la dios, es el otro línea de la dios 12, después del 12, sigue el 13, el botón del 13, después del botón del 13, llega línea de la dios, y el otro línea de la dios salía, ahí está copiado todo el código, ahí está todo el código, si lo requieren, y está guardado ya el código ahí, para que lo vayan abriendo, si quieren, vayan abriendo su código, ahí está el código, ahí está el código, para que lo vayan escribiendo, bueno compañeros, bueno, ya entonces, en este momento, ¿qué puedo decir? que a punta de hacer control C y control B, ya tengo hecho mi actividad 1, ya está hecha mi actividad 1, no es más, a punta de control C y control B, ya está hecha mi actividad 1, ahora, para el siguiente actividad, entonces, yo creo que tienen que ver el siguiente video tutorial, que es la creación de la siguiente actividad, vale, con esto finalizo la grabación.